¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? Para la historia de hoy viajamos al año 2001, una de las épocas más complejas de nuestro país en todo aspecto y dentro de esa complejidad se dio el caso de hoy, la masacre de Floresta. Antes de comenzar me gustaría agradecer a la gente que hizo posible este vídeo. En primer lugar a Divagario, que digitalizó un montón de archivo que era imposible de conseguir de otra manera. También a Florencia Ferioli, que nos puso en contacto con los familiares de las víctimas de esta masacre, y a Diego Ceballos, que nos permitió utilizar un montón de archivo de su documental que pueden encontrarlo acá en YouTube. Y ahora sí, comencemos con la historia de la masacre de Floresta. Argentina, 19 de diciembre de 2001. Hacia años que el país venía en recesión y la pobreza cada vez aumentaba más a la par del desempleo. En pleno gobierno del presidente Fernando de la Rúa, se tomaron decisiones que fueron en contra de su famoso eslogan, Conmigo un peso a un dólar. Alejado de eso por completo, el primero de diciembre se decretó el corralito, que en otras palabras fue una imposición para retener los depósitos bancarios. Hubo huelgas generales que no sólo agrupaban a los sindicatos, sino también a una amplia diversidad de personas y clases sociales. A la par, los estallidos sociales a lo largo y ancho del país se hicieron notar, sobre todo en los saqueos a los comercios. Luego de las protestas, el presidente salió en cadena nacional para imponer por decreto el estado de sitio. Nuestro país vive horas difíciles que muestran la culminación de un largo proceso de deterioro. Por eso, y según las atribuciones que la constitución nacional me confiere como presidente de la nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Con la misma libertad que salió el comunicado, salió la gente a la calle. Millones de argentinos en todo el país hicieron sonar sus cacerolas. Las golpeaban con cucharas de madera, con cubiertos metálicos o con palos de amasar. Así nació el famoso cacerolazo. Un gran grupo de personas se concentró frente a la Casa Rosada exigiendo la renuncia de De la Rúa. La frase que se vayan todos se volvió una tendencia en las manifestaciones. Las protestas continuaron durante la madrugada del 20 de diciembre. La gente fue hacia la casa de Cavallo, el por entonces ministro de Economía, quien debió dejar su cargo. Perdón, 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 perdón. Está en estos momentos renunciando Domingo Cavallo. Muy bien. Vale, pero supongo que irá preso directamente, ¿no? Esperemos. Señores, acaba de renunciar, le está llevando en este momento... Al final del 20 de diciembre, Fernando De La Rúa, abrumado por la crisis y la falta de resolución, presentó su renuncia a la presidencia. Ese mismo día, se fue de la Casa Rosada en helicóptero. Corrientes y Callao es el momento en que se conoce la noticia de la renuncia del presidente Fernando De La Rúa. Lo que antes eran manifestantes que protestaban, ahora están festejando. Mientras tanto, en Plaza de Mayo, se desató una feroz represión que dejó un saldo de 39 muertos. Días después, el 23 de diciembre, asumió la presidencia Adolfo Rodríguez Sá, también del Partido Justicialista. Mientras los días pasaban, el caos iba en aumento. Los policías reprimían y la gente se defendía. Y continúa el... ¡Ven a devolver la plata! ¡No queremos chorros! ¡Queremos gente decente! ¡Que se jueguen! Mirá, no echamos a la rueda para que vengan estos chorros, se tienen que ir todos, que se vaya a la Corte Suprema. Si Rodríguez Sá no cumple con todo lo que dijo, que se vaya allá. ¡No le creemos nada! ¡Es un chorro! Y así llegamos a la historia del día de hoy, la historia de la masacre de Floresta. Primero, conozcamos a las tres víctimas, de la mano de sus familiares y amigos. Primero, conozcamos a Adrián Matassa, estudiante de medicina de 23 años. Mientras iba a nacer Adrián, yo y mi marido íbamos llorando, de alegría, porque este hijo lo esperamos nueve años. Fue el día más feliz de mi vida, el 16 de marzo de 1978. Fue el día que nació mi primer hijo. Así que no tengo palabras para decir cuán felices fuimos ese día, mi señora y yo. Mira, yo a Adrián lo conocí más o menos a los 13 años. Y bueno, cada tanto nos juntábamos para jugar al fútbol. Era chiquito. Yo tenía una pileta en el fondo y yo venía siempre con la toallita abajo de brazo a jugar a casa. Otra de las víctimas fue Cristian Gómez, de 25, quien tocaba el bajo y tenía una banda de rock con algunos compañeros. Él nació el 12 de septiembre de 1976. ¿Cómo era Cristian? Libre, fundamentalmente libre. Y por último Maximiliano Tasca, también de 25 años. Un chico estudioso, fanático de Boca, que recientemente se había recibido de licenciado en relaciones internacionales y para quien dormir demasiado era una pérdida de tiempo. Sobre todas las cosas, conocía mucho y sabía mucho. Sabía mucho. Maxi decía que Floresta es una masa. Era su frase. Y Floresta no lo defraudó. El 28 de diciembre de 2001, los tres amigos y Enrique Díaz, amigo del grupo, se juntaron a jugar al pool. Por la madrugada, cruzaron la calle hacia el kiosco de la estación de servicio de Gaona y Bahía Blanca. Entraron, se sentaron y le pidieron una cerveza a Sandra Bravo, la señora que atendía el lugar. Luego, se pusieron a ver la televisión. En la pantalla había incidentes y represión en Plaza de Mayo. Detrás de ellos estaba el policía que cuidaba el lugar, con lentes negros, tomando una coca y comiendo un alfajor. Ese día había sido bastante complicado. La gente había protestado en contra de los jueces de la Corte Suprema. Las marchas fueron cada vez más y, para la noche, 100.000 manifestantes volvieron a la Casa Rosada y al Congreso para llevar adelante lo que sería el primer cacerolazo en contra de Rodríguez Sá, quien unas horas más tarde terminaría renunciando. Eran las 4 y 10 de la madrugada del 29 de diciembre de 2001. Lo último que vieron los chicos en la televisión fue como la gente le pegaba a un policía. Las cámaras de Crónica Televisión habían registrado un grupo de manifestantes atacando a un oficial que había caído al piso. Maxi, al ver las imágenes, dijo en voz alta y mirando la tele, está bien, por los 33 que mataron la semana pasada. El suboficial de la Policía Federal que custodiaba la estación de servicio, Juan de Dios Velastiqui, de 61 años, no pudo contener su ira al escuchar la frase de Maxi. Acto seguido gritó, basta, desenfundó su 9 milímetros, apuntó a los jóvenes y en menos de un minuto disparó a quemarropa contra los cuatro. Primero le dio a Maximiliano Tasca, a quien fusiló con un balazo a 40 centímetros de la nuca. Siguió con Cristian Gómez, quien se había tapado el rostro con las manos. La bala le entró por la axila. El tercero fue Adrián Matassa. La herida en el abdomen lo llevó a fallecer al día siguiente en el Hospital Álvarez. El cuarto joven, Enrique Díaz, quien de casualidad se había sentado cerca de la puerta, se fue corriendo. Al ver que Cristian todavía estaba con vida, el policía volvió sobre sus pasos y lo remató con otro tiro. Mientras tanto, Enrique Díaz corría por la calle en shock, aún con el vaso de cerveza en la mano. Hay que imaginarse la desesperación de ese chico de ver a sus amigos que lo iban cayendo. Estamos ahí agachados y se aparece Adrián, Adrián Matassa, agarrándose la panza y me miraba con los ojos como desorbitados. No entendía nada, pobrecito. Y se siente y se tira atrás de la caramelera. Entonces yo le digo que porque se movía para todas partes y se quejaba. Entonces yo le digo que por favor que se calle porque te vas a seguir tirando. Entonces él me entendió y se acostó, se escondió más abajo de la caramelera y se quedó acostado, quieto. Como si fuera un rompecabezas, Velastiki movió los cuerpos sin vida e intentó simular un robo, colocando un cuchillo en la escena del crimen. Luego llamó a la policía y dijo que había matado a tres cacos, pero había muchos testigos y su declaración fue poco creíble. Cuando llegó la policía lo detuvieron pero no lo esposaron. Los oficiales lo llevaron al Fort Falcon y él se quedó sentado con un pie afuera, mirando en silencio hacia la nada. Al rato llegó la policía científica y comenzó a sacar fotos a la escena del crimen. Y justamente ahí estaba el cuchillo que había plantado el policía. Cuando la gente se quejó de eso, los oficiales los amenazaron. Las familias de las víctimas fueron avisadas de diferentes maneras y llegaron casi al mismo tiempo a la estación de servicio. Nadie podía creer lo que había pasado. Al escuchar la versión oficial de que habían intentado robar el kiosco, ni las familias, ni los vecinos, ni los amigos de las víctimas se quedaron de brazos cruzados. La reacción del barrio de Floresta fue inmediata. Los vecinos llegaban en grupos hasta la estación de servicio. Cortaron varias calles y de esa manera nació la primera marcha de manera espontánea. Durante horas y horas se movilizaron en reclamo de justicia. Fueron hasta la comisaría 43 y se enfrentaron con los efectivos. Hubo gases lacrimógenos y balas de goma. Porque a mí me mataron un hijo hoy. Hoy me mataron a mi hijo, Adrián. Era uno de los chicos que estaban ahí. ¿A vos te parece? Y estos hijos de puta, ¿están reprimiendo? ¿Están reprimiendo a los vecinos que se están quejando? ¿Le hacen todavía superioridad de arma ahí? ¿Van haciéndoselo guapo? Todos alzaron la voz. Hubo piedrazos, disparos y fuego. Las veredas y las calles eran un campo de batalla. Desde el fatídico 29 de diciembre están en las calles. Luchan para que la justicia condene a Juan Velastiki, el hombre que no soportó un comentario contra la policía y descargó su 9 milímetros en tres jóvenes inocentes que miraban televisión. ¿Pero quién era en realidad Velastiki? Él no era un policía cualquiera. Tenía en su historial un vínculo muy estrecho con los militares. Es más, se jactaba de haber sido custodio y chofer de Videla. En 1977, incluso, había hecho un curso antisubversivo. Además, tenía un apodo. Le decían El Trotador. Ese mote nació el 24 de octubre de 1981. En esa fecha, en un partido de fútbol contra defensores de Belgrano, la hinchada del Club Nueva Chicago cantó la marcha peronista, en un claro desafío a la dictadura militar que repudiaba ese tipo de actitudes. A raíz de eso, unos 49 simpatizantes de Nueva Chicago fueron arrestados por violar la censura, pero no fue una captura como las que se solían ver en esa época. Jefe del operativo era Velastiki, quien tenía el cargo de sargento primero de caballería. Su apodo nació cuando obligó a los hinchas a trotar con las manos en la nuca hasta la comisaría más cercana. Obviamente, en ese largo trayecto, hubo golpes de todo tipo. Horas después, unos 40 hinchas fueron liberados, pero otros 9 quedaron en prisión durante un mes. En abril de 1985, tras ser denunciado por vejaciones por un grupo de abogados, el juez Ricardo Giudice Bravo lo absolvió por no encontrar nada malo en su conducta. Tiempo después, fue reincorporado a las fuerzas policiales. Mientras la información sobre Velastiki salía a la luz, los cuerpos de las víctimas eran velados. El pueblo quiere seguridad, el pueblo quiere policía para seguridad, y no para reprimir y matar a estos chicos. ¡Maxi! 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 Eso implica que no todo está perdido! Él era un tipo muy recto y creía en la justicia, y existía y decía, que en este país aún no, pero en un momento iba a ver. Así que les agradezco a todos lo que hicieron por mi familia. Y los quiero a todos con él a... ¡Gracias! Por otra parte, la gente seguía enojada, cansada y hambrienta. Mientras tanto, los presidentes seguían rotando. El 2 de enero de 2002 asumió la presidencia Eduardo Dualde. En paralelo, en Floresta, las marchas seguían generando un gran movimiento. Así como se habían unido para aguantar la represión el día que mataron a los chicos, ahora se unían para caminar por las calles, alzar la voz y pedir justicia. Lejos de ser una marcha silenciosa, esta estaba cargada de ruido, baile, murgas y dolor. Tiene que servir, porque te digo que tuvimos una marcha. Por Gabona, hasta acá está la estación de servicio. Todo el barrio de Floresta lo va a acompañar, Crónica Televisión también lo va a acompañar. Se organizaban y todas las semanas se juntaban para seguir con su pedido de justicia. Triple crimen, familiares, amigos y vecinos de los tres jóvenes asesinados por un policía retirado en Floresta realizaron una marcha pidiendo justicia y descubrieron una placa en homenaje a Cristian, Maximiliano y Adrián. Se va a acabar, se va a acabar esa costumbre de matar. Las protestas para mantener vigente la lucha se organizaban un sábado al mes. Todos los días 29, las madres y padres de los chicos iban hasta el lugar donde sucedió la masacre. Le dejaban velas encendidas y cambiaban las fotos que el sol quemaba, mientras la espera del juicio se hacía cada vez más eterna. Y antes de que se dictara la posible condena, llegaron las amenazas. Habían pasado seis meses desde la masacre y allegados de Belastiqui llamaban a los familiares de las víctimas para decirles que corten con las marchas, mientras los trataban de zurdos subversivos. Y esto no era del todo anónimo. Algunos oficiales hasta decían en cámara que los jóvenes no deberían haber estado ahí. Al año de la masacre, bajo un gran diluvio, casi 7.000 personas marcharon y recordaron a los chicos fusilados. Hicieron una suelta de globos negros y repudiaron el accionar de la policía. Finalmente, después de 15 intensos meses, el 24 de febrero de 2003, el juicio comenzó y la gente llenó la sala del Tribunal Oral en lo criminal número 13 porteño. Hoy comenzó el juicio oral y público por el caso conocido como la masacre de Floresta. Empezó el juicio oral por la masacre de Floresta. Esto ocurrió con el exergenio de la policía federal que está acusado de haber matado a los tres chicos. Lo extraño para las familias de las víctimas es que a Belastiqui no lo habían visto más que en una foto vieja de su legajo como oficial. La robustez que mostraba en esa imagen se había diluido en los años que habían pasado y en el tiempo tras las rejas que había transitado en los últimos meses. Belastiqui entró en la sala de audiencias en medio de insultos y quejas de toda la gente presente. La policía tuvo que llevarlo del brazo porque, según su defensa, la diabetes lo había dejado casi ciego. Luego se supo que estaba sedado. Según la familia, será para que no saliera su forma agresiva de ser. Los familiares de las víctimas, por supuesto, pedían reclusión perpetua. Lo que me conforma es que yo, mi marido y los demás papás pedimos la pena de muerte. Pedimos reclusión perpetua, pero no pena de muerte. Cinco testigos relataron ante el tribunal que preside el juicio oral y público cómo Belastiqui había matado a los chicos. El momento de mayor tensión en la sala fue cuando Sandra Bravo, la empleada del bar Maxiquiosco, dio un estremecedor y detallado relato sobre cómo había pasado todo aquel día. Mientras hablaba, todo el tribunal lloraba. Se le gritaba porque él mató a los chicos. Se le gritaba porque él mató a los chicos y no estaba haciendo nada. Y se le gritaba y insultaba y decía que los chicos se curaban porque los chicos no hacían nada. Los otros cuatro testigos coincidieron en que fue Belastiqui quien disparó. Por su lado, se negó a declarar, pero en el juicio se esclareció cómo habían sucedido los hechos. Destaca que Belastiqui se quitó los anteojos, se puso de pie, se desplazó a una breve distancia hasta quedar a un metro detrás de Tasca. Allí, sin que éste se diera vuelta, le dio un tiro a menos de 50 centímetros de distancia. Tasca se desplomó sobre la mesa, cayendo al suelo. Luego de ello atacó a Cristian Gómez, a quien le efectuó un disparo y cuando herido se encontraba en el suelo, un segundo tiro mientras Gómez levantaba la mano como para cubrirse o pedir que cesaran los disparos. En ese momento disparó sobre a Dian Matassa, alquirió en el abdomen, arrojándose éste junto a la carmelera del kiosco donde Sandra Bravo le dijo que mantuviera silencio. Roberto Rochaix también estaba en el bar cuando ocurrió el triple crimen. En su declaración detalló cómo Belastiqui remató en el suelo a Cristian Gómez. Enrique Díaz, el único chico del grupo que pudo escapar, fue un testimonio clave que coincidió con el de Rochaix y el de Sandra Bravo. Luego, prefirió mantenerse en silencio y vivir lo más callado posible. Otros dos testigos, Pablo Todorovsky y Gastón Domínguez, empleados de la estación de servicio, ratificaron todos estos dichos. Belastiqui escuchó todas las declaraciones con la cabeza agacha, con la mirada escudada detrás de unos anteojos de sol. Tenía las manos cruzadas al frente y no las movió. Al mediodía le pidió ayuda a su abogado y tomó una pastilla que guardaba en una bolsa. Cuando el fiscal relató la cronología de los hechos, Belastiqui le dijo a su abogado, «Mas te vale que me saques de esta». Fue lo único que dijo en todo el juicio. Su defensa intentó atribuirle el accionar a un desfasaje, a un cortocircuito mental causado por su diabetes, cuando en realidad, como dijimos, antes de matar a los chicos, estaba tomando una gaseosa y comiendo un alfajor. Finalmente, en marzo de 2003, Belastiqui fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal Nº 13 por triple homicidio calificado por alevosía. Sus últimas palabras fueron, «Pido perdón a Dios, a mi mujer, a mis nietos, hermanos y a la Policía Federal». No le dirigió ni una palabra a los familiares de las víctimas. El 29 de marzo de 2003, la familia y vecinos de Floresta llevaron a cabo la que sería la última marcha, en agradecimiento a todas las personas que apoyaron la causa. En agosto de 2012, después de cumplir casi 10 años en la cárcel, Belastiqui fue beneficiado con la prisión domiciliaria por su avanzada edad. Tenía 72 años. Desde entonces vivió en Berazategui, en la casa de una hija. Murió en febrero de 2021, 19 años después de la masacre. Cada vez que llega un aniversario de la fatídica fecha, en Floresta se organizan para recordar bajo la consigna «No te olvides de los pibes». Angélica, la mamá de Adrián Matassa, sostiene que el dolor es un patrimonio de la humanidad que todos llevamos dentro, como un paisaje imborrable e incontable. Tuvo la oportunidad de ir a Roma porque tenía la necesidad de conocer al Papa. Cuando vio la escultura de La Piedad, dijo que no pudo parar de llorar. Sentí que era yo vistiendo a mi hijo muerto en brazos. Graciela y Sonia, las hermanas mayores de Cristian Gómez, sufrieron el hostigamiento de la policía después de la masacre. Las paraban en la calle y Graciela los enfrentaba. Sonia solía pasar horas y horas estudiando en la misma estación de servicio donde semanas antes habían matado a su hermano. Decía que de esa manera lo sentía un poco más cerca. Silvia Irigaray, la mamá de Maximiliano Tasca, se volvió referente de la asociación civil Madres del Dolor. Además, es convocada a las escuelas de policía para concientizar sobre el uso de la fuerza. Hasta el día de hoy, recuerda su último saludo con su hijo. Cuando Maxi era chico, le dijo a su hermano Pablo que el día que él muera, le gustaría que esparzan sus cenizas en Egipto. Como escuchamos al principio, tenía una obsesión con ese lugar. En octubre de 2002, Silvia viajó hasta ahí para cumplir ese pedido. Esparció sus cenizas en muchos lugares y, por último, la sopló en el Nilo bajo la luna llena. Y antes de finalizar, una pequeña cosita más. A mediados del año 2004, cuando este caso se estaba intentando resolver, una persona se contactó con la madre de Maxi para poder conocer su cuarto. Luego de esa visita y de largas horas de charlas, esta persona compuso una emotiva canción. Canción que hoy, mucho tiempo después, volvió a grabar casi específicamente para este video. Y esa persona es nada más y nada menos que Jay Mamon. Y por eso quiero finalizar este video con esa canción. Los invito a suscribirse, a dejar un like y un comentario. Hasta luego. Brindo por la memoria de los ángeles caídos Brindo por tres amigos que se fueron sin hablar Brindo por lo que los habrán querido brindar Y arriba, en cada luna nos veo pasar Se desvanece su imagen, tendré que esperar A la próxima luna que nos traiga conmigo Ay, 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 ay ¿Por qué será que no los habrán dejado brindar? Ay, 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 ay ¿Cuándo llegará el día en que dejen de matar por matar? Brindo por el camino que soñaron al andar Y por el argentino que ama la libertad Brindo por lo que ellos habrán querido brindar Y así, igual, brindo por la memoria de Cristian Max y Adrián Brindo por la memoria de Cristian Max y Adrián